Mira papá Pitufo, te informo que aquí somos pobres pero con talento, sobrao de talento Y mira a ver que tu no eres el pai de Bad Bunny, Bad Bunny el pai tuyo cabrón Yeah, T.D. Glow la bestia en la casa, ajá Oye, coge golpe, tu eres un menorcito pero tu aguanta tu cocotazo Porque yo lo he visto cabrón, y tu lo aves Papá Dios sabe lo que hace, alcángel sabemos que eres contrario Y quiere difamar a la cabra con un falso comentario Los jóvenes no te apoyan, no te quieren en los barrios Mejor no frenes pa'l patio que te esperan los sicarios, nega Debes de corregirte, maldito guasón, hablando de un caso donde no te pidi en opinión Tú tienes una dema interna comiéndote el corazón Que te tiene divariando y creando difamación, payaso A ti hay que montarte la neta, y recuérdate ante el público que tú siempre has sido un cogegalleta Lápiz juró por su madre que Tuma nunca sonaba Y yo juro por la mía que nadie te salva de esta enano Yo rapeo como una fiera Y tú tienes una estatura del mismito tamaño de tu carrera Yo fuera tú ahora me convirtiera Ya que te apodrío de salud, busca de escrito antes de que te muera No responda, es normal que diga que no me conoce Vico si sabe de mí, tengo el respeto de los dioses Me han impresionado, ¿verdad? Entonces tengo que mencionar a Didi Derrumbo la maravilla si me pongo a montavoces Ya que Justincito ve mi freestyle después de la doce Son pana falso, pana traicionero No conocen la vida del guero No son del fogón, no han bregao con chipero Le tienen envidia al compañero Son pana falso, pana traicionero No conocen la vida del guero No son del fogón, no han bregao con chipero Le tienen envidia al compañero Cualquiera comete un error Pero lo tuyo es odio, yo te entiendo ¿Por qué no has sacado la cara en contra de lo que dice Kendo? Los secretos y las mentiras que tú en Conde están saliendo Si la niña no vio nada, ¿por qué tú le estabas ofreciendo? Yo era un pedófilo sucio, maltratador y aqueroso Ignorante, poco conocedor y envidioso Ha recotado del momento del joven más exitoso Y lo disfraza diciendo que es un enemigo peligroso Cada dos mil años nace uno como yo Si hay que defender la patria, el segundo lápiz soy yo Musical es musical, pero este enano se pasó Y si la vaina es personal, entonces nos matamos todo Mamador, de que estás roncando, dejo de dor Si envidia lo que otro tiene y por eso te va peor Tu cara de depresión representa tu dolor Tal vez tú te mueres y en el infierno te va mejor Te dejo, porque esto no lo hago pa' buscar sonido Y te aclaro que ya todo el mundo sabe que lo que conmigo Mejor pide perdón, enano, que estás confundido Te cerramos la puerta del patio, malagradecido Derrumbo la maravilla si me pongo a montavoce Ya que Justincito ve mi freestyle después de la 12 Son pana falso, pana traicionero No conocen la vida del guero No son del fogón, no han bregao con chi, pero Le tienen envidia al compañero Yeah, yeah, yeah Anesy produciendo Esto es Defensa & New Mexico RDRD, el fucking puente Yeah Euro Con la compañía Spag en YC Dime, dime Nicky que lo que Payaso, payaso A ti Uno tenía que defenderte en New York City En la escuela, te digo el nombre Uno tiene tu información Ah, ando con Jeremy ¿Qué fue? El Billy, dime quién va La grúa, la grúa Le gusta levantar esa baja Y no es mentira, eh Boca Chica City represent Eh, guau Esperemos que ese caso se resuelva pronto, hermano Somos seres humanos, podemos cometer errores El sótano estudio Yeah, me fui, me fui, se murió